Muy bien hermanos, abramos nuestras Biblias por favor en el capítulo 9 de Romanos, capítulo 9 de Romanos y vamos a ver ahí los versículos 20 al 21 como digamos una plataforma para lo que voy a compartir esta mañana. De nuevo, esta es la tercera parte de nuestra visión, comenzamos esta serie abordando la primera, digamos el primer punto que es el evangelismo, verdad, el pastor Mauricio nos compartió en español, hermano César Valladares en inglés nos compartieron esto, luego consideramos la última vez el precio del discipulado y hoy vamos a hablar acerca del desarrollo de liderazgo y al final vamos a comisionar a unos hermanos, este es un día sumamente histórico e importante en nuestra congregación y quiero dar esta palabra de alguna manera como plataforma para que ustedes entiendan por qué estamos haciendo estas comisiones al final de este servicio. Así que veamos ahí por favor Romanos capítulo 9 versículos 20 y 21, ¿lo tienen? Muy bien, muy bien, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice más antes, oh hombre ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso al barro al que lo formó, ¿por qué me has formado así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y lo dejamos ahí porque si ustedes siguen leyendo después Pablo aclara por qué razón Dios hace esto Pero hermanos estamos hablando del tercer punto de nuestra visión y es del desarrollo de liderazgo La iglesia no puede funcionar sin liderazgo y hoy más bien quiero tomar la historia de Samuel en particular Cómo él comisionó liderazgo y vamos a extraer algunos principios sumamente importantes Para desarrollar liderazgo hermanos primero tenemos que saber cómo identificar y hoy vamos a hablar acerca de identificar a líderes Cómo los identificamos, ¿verdad? Este y cómo ponerlos, antes de ponerlos en la línea rápida de crecimiento Porque usted sabe el líder una vez que se identifica se pone en la línea rápida para crecimiento ¿Si? Entonces pero para eso tenemos que saber cómo identificarlos ¿Cómo sabemos que alguien es líder? Necesitamos identificar a aquellos a quienes Dios ha elegido para convertirse en líderes en la iglesia Y en consecuencia líderes en la iglesia y en consecuencia líderes en la ciudad también Lo que voy a compartir hoy obviamente tiene un enfoque en la iglesia Pero si ustedes notan los principios, aquel que tiene su propio negocio o que es supervisor O que lo están digamos promocionando a un digamos a un puesto más alto Va a encontrar estos principios sumamente importantes también para su trabajo Pero nuestro enfoque es el liderazgo en la iglesia Solo recuerda que nosotros no determinamos quién llega a ser un líder Esto lo hace Dios Como lo acabamos de leer ahora ahí en Romanos 9.2, perdón 20 al 21 Es Dios quien decide El barro no protesta contra Dios ¿Si? El barro más bien recibe la comisión del alfarero El barro se permite, se presta, se dispone a manos del alfarero Quien es el que lo pone en la mesa verdad para hacer una vasija del barro Nosotros los líderes somos el barro Nosotros solo nos disponemos a Dios y Dios efectivamente es el alfarero Nosotros no escogemos Hoy al final vamos a comisionar a estos cuatro varones Más bien venimos a afirmar lo que Dios ya hizo No venimos nosotros a digamos a ordenarlos o a llamarlos Nosotros no hacemos llamados, ninguno de nosotros hace el llamado El llamado viene de Dios Y nosotros como iglesia identificamos que son líderes Que resumen digamos que de alguna manera representan los valores Del liderazgo bíblico Y por lo tanto entonces los llamamos a comisión Y afirmamos lo que Dios ya está haciendo Identificamos cuando vemos la mano de Dios operando en alguien Y lo desarrollamos según la sabiduría de Dios Y la disposición de tales hermanos No solamente es el llamado de Dios Es la disponibilidad de cada uno de ellos Como también de los otros De los otros líderes en la iglesia Que se disponen a ser desarrollados Y aquellos que son padres saben Que a fin de que el hijo pueda ser desarrollado El hijo tiene que ser obediente Tiene que obedecer El hijo tiene que disponerse a los padres No es cierto al consejo de los padres A la guía del padre Lo mismo ocurre en la iglesia Tienen que estar digamos ya acatar de alguna manera Los consejos y las guías de su pastor De quien le está desarrollando Entonces ¿Por dónde comenzamos? ¿Dónde comenzamos entonces? Si queremos identificar a líderes Bueno Creo que empezamos hermanos Este Esencialmente Reconociendo Que el potencial Puede ser engañoso El potencial puede ser engañoso Hoy día Se habla mucho de potencial ¿Verdad? El potencial tuyo El potencial de ser grande El potencial de ser inteligente El potencial de ser millonario El potencial Se habla mucho de potencial Potencial Potential Potential Potencial Potencial Es una palabra Este Verdad Este Verdad Común Hoy día Pero el potencial Es engañoso Samuel es un ejemplo De que la unción De un líder No está garantizada Que la comisión De un líder No está garantizada Fíjense Uno identifica ¿Verdad? Uno identifica Y uno afirma O comisiona A cierto líder Pero esto No es garantía De que el líder Vaya a operar Dentro digamos De los parámetros Que se le ha dado Como comisión Y lo aprendemos De Samuel Vayamos por favor Este A primera Samuel Capítulo 9 Y veamos ahí Un ejemplo muy importante Primera Samuel Capítulo 9 Este Es la historia Del profeta Samuel De hecho Samuel fue El último De los jueces Verdad Fue el último De los jueces Y de alguna manera También El primero Digamos En una línea De evidentes En una línea De profetas Realmente Samuel fue El último De los profetas Perdón El último De los jueces Y el primero De los profetas En esa línea Entonces Samuel nos provee A nosotros Un ejemplo Sumamente importante Sobre como Digamos Como Reconocer Que el potencial Puede ser Engañoso Veamos ahí De nuevo Samuel capítulo 9 Versículo 1 Y 2 Dice Había un varón De Benjamín Hombre valeroso El cual Se llamaba Sis Hijo de Abiel Hijo de Eseror Hijo de Becorat Hijo de Afía Hijo De un Benjamita Y tenía Él Un hijo Que se llamaba Saúl Joven Y hermoso Entre los hijos De Israel No había otro Más hermoso Que él De hombros Arriba Sobrepasaba A cualquiera Del pueblo Si Fíjense Que algo Que vemos Acá Es que Noten Por favor La descripción Pero todos Los seres Humanos Todos los Líderes Humanos Tendemos A mirar Las capacidades Externas Nuestra Tendencia Tenemos Una proclividad Una inclinación A ver Primero El potencial En lugar De ver Que es lo que Realmente hay Adentro Tendemos A ver Lo de afuera Primero Observa Que Samuel Se enfocó En los potenciales Del liderazgo De Saúl En los potenciales Samuel miró Que el padre De Saúl Era rico Porque dice Que era valeroso Aquí no está Hablando De que era fuerte Está hablando De que tenía plata En lo original Eso significa El papá De Saúl Era rico Tal Como nosotros Tendemos a mirar El potencial Del poder personal Cuantos Acá Tienen Hijos Hijos Bueno Hijas Digamos Hijas Hijas Solteras Alguien tiene Aquí hijas Solteras Aunque sean Niñas Miren Un buen Número Hermanos Estoy casi Seguro Que todos Ustedes De alguna Manera Quisiera Por allá En su Pensamiento Allá Muy Atrás De que Su hija Se case Con una Persona Pudiente A ver Si ese No es El caso Óigame Usted es Una persona Sumamente Humilde Verdad Este Pero creo Que eso Eso es Normal Eso Es Normal No Queremos Que se Vaya A casar Con una Persona Indigente Verdad Que no Tiene Trabajo Una Persona Aragana Obviamente Pensamos En alguien Que tenga Un poco De Pudiencia O sea Poder Digamos Adquisitivo De hecho Samuel Samuel Se centró También En la Juventud De Saúl Tal Como Nosotros Tendemos A centrarnos En la Fuerza Individual Ah Miren Este Muchacho Miren Se mira Bien Es alto Dice Si Es fuerte Es Fuertachón Es guapo Miren Cuanto Quisiera Estoy seguro Que aquí Alguna Madre Ha visto Una Señorita Y ha dicho Ay Quisiera Esa Niña Para Mi Hijo O esa Señorita O ese Jovencito Para Mi Hija Si Eso es Normal Ahora Digan Todos Es Normal Porque Porque Nuestra Proclividad Es ver Lo de Afuera Samuel Notó Que no Había Otro Hombre Tan Hermoso Como Saúl Tal Como Nosotros Tendemos A Obsesionarnos Con La apariencia Es Guapo Muchacho Si Es Guapo Aunque Por Dentro Sea Un Esqueleto Muerto Y Es Guapo Mira La Señorita Que Bonita Verdad Y Mientras Más Claro Los Ojos Mejor Y Mientras Más Claro La Piel Pues Mejor Si Cásate Con Gringo Si Pero Nadie Le dice A uno Óyeme Búscate Un Negrito Pero Bien Bien Prietito Si Esa 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 Tendencia Que Nosotros Tenemos Porque Vemos Lo De Afuera Si No Me Dice Amén Hermano Óyame Véngase Acá Al Final Tenemos Nuestras Proclividades Vaya Si Algunas Son Normales Otras Son Enfermizas Si Pero Samuel Notó Que No Había Otro Tan Hermoso Como Él O sea De buen Parecer Este Hombre Era guapo Era un Stad Samuel Notó También Que No Había Nadie Más Alto Que Saúl Tal Como Nosotros Tendemos A ver La Altura Como Un Estatus Mire Que Altos Muchachos Si Ah Señorita Pues No es Tanto Que Sean Altos Porque Queremos Que Nuestros Hijos Siempre Sean Más Altos Que La Esposa No Si Este Es Obvio Pero Pero Noten Por favor Samuel Vio La Altura Pero Samuel Sabía Fíjense Instintivamente Que Israel Necesitaba Una Figura Imponente Porque Este Sería Su Primer Rey El Primer Rey Era Una Persona Sumamente Importante Samuel Entendía Eso Intentivamente Sabía Que Necesitaba Alguien Imponente Alguien Que Pudiera Representarse Dentro Del País Y por Esa Razón Creo Él Vio Todas Estas Cosas Externas Si Posiblemente No le hubieran Puesto Atención A un Chaparrito ¿Verdad? Si Este No tan Parecido La gente ¿Por qué? Porque la gente Tiende a ver Esas cosas Si Y nosotros De igual manera Ahora noten Por favor Ahí En el Capítulo 10 Vayamos Por favor Al capítulo 10 Versículo 1 Miren Que dice Samuel 10 1 Dice Tomando Entonces Samuel Una redoma De aceite La derramó Sobre su Cabeza Decide Saúl Y lo besó Y le dijo No te ha ungido Jehová Por príncipe Sobre su Pueblo Israel Si O sea Samuel Unge A Saúl Como rey Lo unge Mira el potencial Mira el potencial Si Pero no lo conocía Saúl comienza bien Haciendo grandes cosas Para proteger a Israel De hecho Si ustedes ven la lista Entre el capítulo 10 Y el capítulo 13 Hay una lista De guerras Saúl derrota A los moabitas Si Perdón Saúl Derrota De igual manera Este A los A los Amonitas A los amonitas Derrota también A los edomitas Ahora Estos reinos Eran grandes No eran pueblitos Pequeños Era gente Miles y miles De Digamos De gente De guerra Y Saúl empieza bien Guerrea Une Reúne al pueblo Es el primero En la historia De Israel Que reúne A todo el pueblo Después de Moisés Reúne a todo el pueblo Y va Y conquista Sus enemigos Los enemigos Que los habían Oprimido Durante La sección Digamos Esos años De los jueces Aproximadamente 400 años De opresión Y opresión Y opresión Y opresión Y por fin Dios levanta A Saúl Saúl viene Reúne al pueblo Va En contra Sus enemigos Y los derrota Empezó bien Pero fíjense Y a veces Leemos el texto Y no entendemos Las Verás Digamos El mensaje Entre líneas Pero tan pronto Como Samuel El profeta Samuel Anuncia su retiro En 1 Samuel Capítulo 12 Fíjense Saúl comienza A mostrar Su verdadero corazón Es decir Su carácter Ahora quiero hacer Acá un paréntesis Porque esto es Un ambiente importante ¿Sabe que? Uno de los problemas Graves, graves Entre los varones Es cuando El padre El padre muere Cuando el padre De un varón Muere Ese varón Corre un enorme Riesgo De perderse Aunque ya esté viejo Y la razón Es porque El papá De alguna manera Ejerce una Influencia Enorme Sobre el hijo Desde que está Pequeño Aunque no esté Emocionalmente Digamos Involucrado Con el hijo De alguna manera De alguna manera Ejerce una Influencia Enorme Sobre el hijo Sobre el varón Cuando ese papá Desaparece O sea Muere O se divorcia Y se va Ese hijo Tiende a perderse Y la razón Es porque No tiene El apoyo No tiene La presión Del padre Si la palabra El padre Es muy importante Para el varón Y aunque el varón Ya esté casado Y aunque tenga Tenga 30 años Y aunque tenga 40 años Y aunque ya sea Abuelo Y tenga 50 años O 60 años El padre Continúa Ejerciendo Digamos Una influencia Enorme Sobre el varón Particularmente El varón La mujer De alguna manera Lo maneja De una manera Diferente De veras La mujer No tiende A perderse Como el varón Cuando la mamá Muere Pero cuando el papá Muere El varón Corre ese enorme riesgo Y lo vemos En el capítulo 12 De la primera Samuel Samuel presenta Sus renuncias Ustedes lo pueden Leer después Si Y ahí es donde Digamos Saúl empieza A mostrar Su verdadero carácter O sea Lo que realmente Había sido Pero que no lo había Mostrado Y ese es el peligro Del potencial Que el potencial No nos apunta No nos dice Que realmente Cuantos huesos Hay en el closet No nos avisa Cuáles son Sus malos hábitos No nos indica Cuáles son Aquellas áreas En las cuales El líder Debe trabajar Con ellos El potencial Es engañoso En primera Samuel 13 Saúl Se impacienta Ahí fue Uno de sus primeros Errores graves Ya había cometido Otros Pero entre todos Los otros errores En el capítulo 13 Saúl se impacienta Cuando Samuel Se atrasa Siete días Por lo que Samuel Verá Digamos Saúl mismo Ofrece el sacrificio Antes de la batalla Y no Tuvo la paciencia De esperar Por Samuel Que llegara El profeta Si Irónicamente En el capítulo 13 Fue Jonatán Su hijo Quien derrotó A los filisteos No fue Y ahí donde Ustedes ya Empiezan a ver Aquí hay algo Raro Si usted estuviera Viendo la película Se haría cuenta De que Fue el hijo Quien conquistó Al comienzo De primera Samuel Capítulo 15 El profeta Samuel Le dice a Saúl Que aniquile A todos Los amalecitas Los amalecitas Habían sido Malos En contra De los israelitas Entonces le dice Aniquílalos A todos Por orden de Dios Aniquílalos A todos Ahora no vamos a entrar Ahí en detalles Por qué razón Lo que sabemos Es que Dios Le dice a Samuel Samuel le dice a Saúl Y Saúl tiene la obligación De aniquilar A todos los amalecitas Incluyendo Fíjense Todo lo que tenía vida Todo lo que tenía vida Absolutamente Que no era un mandamiento De todo el tiempo Pero en este caso Dios hace una excepción Le dice Verá que los O sea Amalec La tribu de los amalecitas Eran tan digamos Tan malévolos Eran gente Tan idólatra Tan mala Que Dios dispone Aniquilaros Por completo Y dispone Aniquilar Todo lo que tiene vida Pero Saúl Perdonó A Gag Su rey Y preservó Lo mejor De las ovejas Del ganado mayor De los animales Engordados De los carneros Y de todo lo bueno Cuando Dios Le había dicho Específicamente Y explícitamente De que destruyera Todo La desobediencia De Saúl Fue tan grave Que Dios Rechaza a Saúl Vayamos allá Al capítulo 15 Primera Samuel capítulo 15 Y veamos ahí Los versículos El versículo 26 Si estuviéramos En los zapatos De Samuel La mayoría Nosotros Excusaríamos La desobediencia De Saúl Por razón De sus victorias Diríamos Ay tan malo No como voy a hacer eso Si no es malo Si El fulano No es malo Si Mi hijo No es malo Si Ella no es mala Eso Tendemos a excusar Porque Nos dejamos llevar Por el potencial No por Verá Los escombros Que hay en el corazón Pero fue su desobediencia Repetitiva Que llevó a Dios A rechazarlo Veamos ahí de nuevo Primera Samuel 15 26 Que dice Dice Y Samuel Respondió a Saúl No volveré contigo O sea Porque cada vez Después de cada batalla Samuel regresaba Con Saúl A Jerusalén A celebrar La victoria Pero esta vez Él le dice Samuel respondió A Saúl No volveré contigo Porque Desechaste La palabra De Jehová Y Jehová Te ha desechado Para que no seas Rey sobre Israel Dios Lo rechazó Ahora noten Por favor Que Dios No le pide la renuncia Inmediatamente Porque tiene que haber Una transición Si A veces Hermanos Miren A veces Un gobierno malo Es mejor Mucho mejor Que la anarquía A veces Nos lamentamos En nuestros países Decimos Ay pero que El gobierno Tan corrupto Cierto Cierto Lo entiendo Pero gracias a Dios Que hay gobierno Porque si no Sería anarquía Le gustaría A ver a toda la gente Del Salvador Le gustaría Que todos los Los cholos Y los pandilleros Estuvieran a cargo El gobierno Sería una anarquía Enorme Cierto Entonces Dios permite De alguna manera Permite A este rey malo Que continúe Siendo rey ¿Por qué? Porque él tiene La mira En una transición Lo segundo Acá hermanos Es que El carácter Es más confiable O sea El carácter Desarrollado Es más confiable Y aquí no me refiero A la personalidad Porque esa es la La tendencia Como hispano Es que pensar en la personalidad No, no Aquí se refiere A la persona interior ¿Quién la persona es? El carácter Es más confiable Samuel es también Un ejemplo De cómo ungir A un rey A un buen rey Veamos ahí En primera Samuel Capítulo 16 Versículo 1 Miren Esta es una De verdad Es una narrativa Tan interesante De cómo Digamos Se debe comisionar El líder saludable Recordemos que Dios Recordemos hermanos Que Dios mide Con un metro Diferente al nuestro ¿Ok? El metro de Dios Es diferente al nuestro Veamos ahí Primera Samuel Capítulo 16 Versículo 1 Dijo Jehová A Samuel ¿Hasta cuándo Llorarás a Saúl Habiéndolo yo Desechado Para que no reine Sobre Israel? Llena tu cuerno De aceite Y ven Y te enviaré A Isaí De Belén Porque dice De sus hijos De sus hijos Me he provisto Le dice De sus hijos Me he provisto El rey ¿Si? Dios entonces Le manda Al profeta Samuel Que vaya Y encuentre A otro ¿Por qué? Porque el primero No obedeció ¿Si? El primero Que fue escogido Por su potencial No fue buen rey A diferencia De nosotros La selección De Dios Se enfoca Exclusivamente Hermanos Dios se enfoca Exclusivamente Digan todos Conmigo Exclusivamente Es decir Sin excepciones ¿Verdad? Exclusivamente En las aptitudes Internas Del individuo Dios Mira Lo que hay Adentro ¿Si? Veremos Veamos ahí Los versículos 6 al 10 ¿Qué dicen Los versículos 6 al 10? Ahí en 1 Samuel 16 6 al 10 Dice Aconteció Que cuando ellos Vinieron Él envió A Eliab Y dijo De cierto Delante de Jehová Está Sungido O sea ¿Se acuerdan Que había ido A la casa De Isaí E Isaí Le presenta A su hijo El primero Es Eliab El más viejo ¿No? Entonces De nuevo Le dice ¿Verdad? Le dice Que le presenta Le presenta Eliab Y dijo De cierto Delante de Jehová Está Su ungido Ahora ¿Quién dijo eso? Samuel fue el que dijo ¿Por qué? Porque estaba cometiendo El mismo error Que el primero ¡Wow! Miren este hombre ¿Verdad? Guapo Alto De estatura Formido Es guerrero Aquí está El ungido De Dios Potencial ¿Está viendo El potencial? Ni lo conoce El muchacho Vaya Que guapo Que lindo Está ese muchacho Mira ¡Ay! Quisiera lo quisiera Para mi hija ¿Eh? Y si está soltera A lo mejor Hasta para ti ¿Verdad? Que potencial Si No sabes tú Ni lo conoces Vaya Entonces Viene y mira Su estatura Y luego Luego dice El versículo Versículo 7 Y Jehová Respondía Samuel No mires A su parecer Ni lo grande De su estatura Porque yo Lo desecho Porque Jehová No mira Lo que mira El hombre Pues el hombre Mira lo que está Delante De sus ojos Pero Jehová Mira ¿Qué? El corazón Entonces Dice Que llamó Isaías A Binadab Y lo hizo pasar Delante de Samuel Y él dijo O sea Dios dijo Tampoco a este Ha escogido Jehová Hizo luego Pasar Isaías A Sama Que era el tercero Digamos Y dijo Tampoco a este Ha elegido Jehová E hizo pasar Isaías Siete hijos suyos Delante de Samuel Pero Samuel le dijo A Isaías Jehová No ha elegido A estos O sea Por primera vez Él dice ¿Sabes qué? Creo que me equivoqué Creo que me equivoqué Después de lo que Dios Le dijo Pero miren Lo que ocurre Versículo 11 Entonces Dijo Samuel A Isaías Fíjense que Samuel Tuvo que preguntar Noten por favor El mensaje Ahí entre líneas Samuel tuvo que Preguntarle al papá Entonces Samuel Dijo a Isaías ¿Son todos estos Tus hijos? Y él respondió Ah Queda aún el menor Que apacienta Las ovejas Y dijo Samuel A Isaías Envía por él Porque no nos sentaremos A la mesa Hasta que él Venga Aquí ¿Si? Entonces Nos damos cuenta De nuevo Samuel Primero mira El mayor De todos Este Este Digamos Detalle De alguna manera Nos advierte Tener cuidado En no verlo externo Vemos los hoyos Del calcetín Sin antes ver Si huele o yede O vemos Que bonito está Sin saber realmente Cómo está el pie Porque lo importante Del calcetín No es el calcetín Es el pie Está limpio Está sucio Lo que está dentro Es lo que vale Dios le dice a Samuel Que no mire A su parecer Ni su estatura La apariencia Y la estatura Son temporales ¿Ustedes saben? La apariencia Es temporal Todo muchacho Guapo Toda señorita Bonita Eventualmente Se arruga Vaya Se envejece Es temporal Es temporal Su estatura De hecho También Se le empiezan A comer Los cartílagos Y después De que andaba Erecto ¿Verdad? Se empieza a curvar Con los años Si El iaba Era muy parecido Y alto Pero Dios Lo desechó En el versículo De hecho El versículo 7 Es muy revelador Porque dice Que el hombre Mira lo que está Delante De sus ojos Pero Jehová Mira el corazón Y aquí Y aquí no está Hablando Dios Proféticamente Está hablando De una realidad Nosotros vemos Lo de afuera Y no vemos El corazón Y ahí hace Y ahí hace que Sus siete hijos Pasen Por la inspección Pasen La inspección De Samuel Pero Esta vez Samuel Lo hace bien Ninguno De ellos Fue aceptado Y a diferencia De su experiencia Con Saúl Fíjense Esta vez Samuel No se basa En lo que Ve en sus ojos Después de lo que Oyó de Dios Ni en su instinto De liderazgo Porque eso también Puede ser engañoso Sino en la dirección De Dios Dios lo guía Y él empieza A tomar nota De eso De nuevo Este Veamos ahí El versículo 11 Regresemos de nuevo Al versículo 11 Entonces Entonces dijo Samuel A Isaías Son estos Todos tus hijos Y él respondió Queda aún el menor Que apaciente a las ovejas Y dijo Samuel A Isaías Evía por él Porque no nos Sentaremos A la mesa Hasta que Él venga aquí Y dice Envió Dice el versículo 12 Envió pues Por él Y le hizo Entrar Y era rubio Hermoso Hermoso de ojos Y de buen parecer Entonces Jehová dijo Levántate Y úngelo Ajá Levántate Y úngelo Porque Este Es Si Y Samuel Tomó el cuerno Del aceite Y lo ungió En medio De sus hermanos No afuera No lo iba a Jerusalén Lo ungió En medio De sus hermanos Y desde aquel Día en adelante El espíritu De Jehová Vino sobre David Se levantó Luego a Samuel Y se volvió A Ramá Esta vez No dice Que se veía rubio Y de buen parecer Eso no dice Si ustedes leen El pasaje Si lo entienden bien Eso no es lo que dice No dice Que se miraba bien No dice Que era rubio No Dice No dice Que Verá que se veía rubio No dice Que era rubio Hermoso de ojos Y de buen parecer Estas descripciones Hermanos Miren Realmente Estas descripciones Son cualidades Del corazón De David Que las describe De una manera De una manera Que nosotros Las podemos entender Sus ojos Eran Eran hermosos A que se refiere De que cuando El miraba Miraba Con sinceridad Honestidad Que era genuino ¿Se ha dado cuenta Usted de eso? Yo he conocido Muchos líderes He estado en reuniones Con líderes Muy conocidos Conocidos nacionalmente Internacionalmente Algunos de ellos Y algunos de ellos Verá Yo los veo Y noto Verá Noto En su mirada No hay algo No hay algo genuino En sus corazones Si Y no me sorprende Que años después Se escucha algo De tal persona O sea Ya era Lo que Lo que era Pero nadie Lo había notado Yo no sé Si ustedes Se han dado cuenta En eso Pero usted puede Verle a los ojos A una persona Si usted tiene Dicenimiento espiritual Y puede entender Por lo menos A largo A grandes brochazos Que es lo que hay En el corazón De la persona Yo siempre le digo A los líderes La iglesia No puede ser engañada A principio Podemos hacerle El gran circo Y todo eso La iglesia Pero después La iglesia La iglesia Dicierne A ver No estoy hablando De chisme Estoy hablando De discernimiento La iglesia Eventualmente Dicierne Si El engaño Puede Verá Puede por un tiempo Pero después Viene A la luz Estas descripciones Son cualidades Del corazón De David De hecho Proverbio 16 2 dice Que Dios Pesa las motivaciones Del corazón Pesa el corazón A ver Cuáles son las motivaciones El corazón Representa Las motivaciones Internas De la persona Es que es el fertilizante Para crecer el carácter Las motivaciones Hermanos Del corazón Son el fertilizante Que es lo que te motiva A venir a la iglesia Que te motiva A dar tus diezmos Y ofrendas Que te motiva A subir al altar Que te motiva A saludar al hermano Que te motiva A servir en la iglesia Esas motivaciones Son el fertilizante Que Dios usa Para hacerte crecer Pero si sirves Con una actitud negativa Si sirves Digamos Con una actitud Obligada Por esa razón Pablo Nos dice En 2 Corintios 9-6 Que cada uno De como propuso En su corazón No con tristeza Ni por necesidad O sea Con una actitud Correcta No solamente Traer tus diezmos Es de traer Con tus diezmos Lo mejor De tu actitud Y por esa razón Acá Enfatizamos Mucho eso ¿Por qué? Porque es parte Digamos De nuestro crecimiento La actitud Es el fertilizante Que te hace Crecer a ti Las apariencias No pueden mejorarse Fíjense Mediante la intervención Divina La apariencia No puede mejorarse Mientras Mediante la intervención Divina Dios no te va a llevar Al quirófano A cambiarte la nariz Ni las orejas Ni las patas Ni las arrugas Dios no va a hacer eso ¿Ok? Lo puede hacer Pero no lo va a hacer ¿Por qué? Porque a eso Dios no le importa Caramba Él sabe que un día También Sigues el mismo camino En la misma fila india Que todos ¿Si? Pero el carácter Del alma Puede ser desarrollado El alma Puede ser desarrollado ¿Si? El corazón Sin embargo Hermanos Fíjense La apariencia No puede ser cambiada Por lo menos Por acto divino Puede cambiarse Humanamente hablando Pero por acto divino Dios no lo va a hacer El carácter Del alma Puede ser desarrollado Pero el corazón Solo puede ser dirigido Específicamente por Dios Ahora quiero hacer Un pequeño paréntesis Si ustedes se acuerdan Jeremías 17.9 Dice que El corazón es engañoso ¿Quién lo conoce? Dice O sea Solamente Dios Lo conoce ¿Verdad? El corazón Fíjense En el corazón Está el bien Y el mal ¿Si? O sea Está el bien Y el mal Y en manos de Dios El corazón Es fantástico Dios lo usa Dios te puede usar Con gran unción Y poder Pero en las manos Del diablo Dios Verá El diablo mismo Puede usarte Para mal En las manos Del mundo ¿Verdad? Tu corazón Puede ser usado Para el pecado ¿Si? El corazón Ya está allí La pregunta Es ¿Quién está dirigiendo Tu corazón? Porque mientras Dios no está interesado En cambiar Tu apariencia Lo externo Dios está interesado En desarrollar Tu carácter Como líder Y está también Interesado En dirigir Tu corazón ¿Por qué? Porque el sabe Que tu corazón Es engañoso Y que en manos De Dios Si puede ser dirigido Los terceros hermanos Que tengo acá Son algunas sugerencias Para identificar líderes Lo primero hermanos Que tenemos que hacer Es orar Ora En Lucas Ahí 16 12 al 14 Vemos que Jesús Oró toda la noche Antes de escoger A sus 12 Disípulos Hermanos Es importante Entender Verdad Que la sabiduría Humana La sabiduría Humana Hermanos Este Tiene sus límites Enormes Verdad No supera La inmensurable Capacidad de Dios Para elegir A líderes Nuestra sabiduría Humana Tiene límites Pero la sabiduría Humana Es ilimitada Miren a los 12 Como Dios Como Jesús Escogió a sus 12 La mayoría Eran pescadores Ignorantes Vaya No tenían Digamos Escuela Excepto por Juan Parece ser que Juan Era el único Que tenía Alguna educación Porque tenía amigos Dice que conocía Hasta al sumo sacerdote Juan La familia de Juan Era una familia pudiente Pero con todo Eran coléricos También La gente que desarrollamos Está solamente A la altura De nuestras rodillas La gente tuya Los que tú diriges Nunca van a pasar Más allá De tus rodillas Nunca Por eso debemos orar Orar por la gente Que dirigimos Orar por la gente Que estamos desarrollando Orar por la gente Que estamos comisionando Hoy Orar por ellos ¿Por qué? Porque sabemos Que todo opera Todo inicia Y todo termina En oración hermano Debemos orar El segundo consejo Para todo líder En la iglesia ¿Verdad? Y esto de alguna manera Representa lo que hemos Estado haciendo Con estos cuatro hermanos Que estamos hoy Comisionando Es buscar lo vil Y lo menospreciado Pablo dice ahí ¿Verdad? En 1 Corintios 1 26 al 29 Dice que Dios escogió Lo vil Y lo menospreciado ¿Por qué? Porque lo débil En lo débil Dios Dios Opera con gran poder Dios toma lo que no es Lo que es despreciado Lo vil Para levantarlo ¿Sí? Raramente Dios Busca Digamos lo noble Aunque lo busca Pero más bien lo noble No responde a Dios ¿Qué es lo que responde a Dios? Lo vil Y lo menospreciado Lo que Lo que responde a Dios Entonces siempre buscamos Personas Que están Abajo ¿Para qué? Para desarrollarlas Y que vean La gracia de Dios De que Dios No solamente puede transformar ¿Verdad? Este El carácter Pero también puede salvar Sus almas Y puede utilizar Su corazón Sus buenas motivaciones Para la gloria de Él ¿Ven? Y lo tercero Deja que Dios Les asigne sus dones En 1 Corintios 12 4 Dice que Él mismo ha llamado Dios Es el que llama Nosotros Solo afirmamos Dios Es el que Llama ¿Y quienes Responden? Muy pocos ¿Quiénes responden? Nosotros Somos los que Respondemos Es Dios Quien inicia El proceso ¿Si? Y en 4 Para concluir Hermanos Desarrolla Desarrolla Tus propios Líderes Eso es muy Importante Esta Mañana de nuevo Vamos a Comisionar A 4 Hermanos De hecho Zadiel Polledo También allá En la Florida Pero no puede Estar acá Y estos De estos 4 hermanos 3 de ellos Le costaron Al Pastor Robaina Si 3 de ellos Fueron desarrollados Por el Pastor Robaina Están aquí Precisamente Por el liderazgo Del Pastor Robaina Son producto De sus Años de inversión En la iglesia ¿Se dan cuenta? Uno de ellos Ha crecido Bajo mi liderazgo Pero noten Por favor Lo importante Que es Desarrollar Los líderes De adentro O sea Hay que desarrollar Sus propios líderes Y cada uno De ellos Está haciendo Una tarea Importante Para desarrollar Sus propios líderes Porque el líder Que uno desarrolla Lo puede amoldar Al liderazgo De uno ¿Si? Entonces Es muy importante Desarrollar Verá Los líderes De uno Digamos Dentro de uno Ahora Les voy a dar acá Unas 10 10 Este Digamos 10 consejos Prácticos A todo líder No solamente A ellos cuatro A todo líder En la iglesia Póngame atención A estos 10 Acerca de desarrollar Tus propios líderes Tal vez después Pueden tomar una foto Porque Lo voy a hacer Muy rápidamente Lo primero Lo primero Primer consejo hermanos Es Ten cuidado Con el miedo La ansiedad La desesperancia La victimización O sea Ten cuidado Con individuos Dominados Por las emociones Negativas Como el miedo La ansiedad La desesperanza La victimización Personas normalmente Con estos problemas No son Digamos Los mejores candidatos Para el liderazgo Pueden ejercer Un cierto liderazgo Limitado Pero no van a llegar Lejos A menos que venzan Su miedo Su ansiedad Su desesperanza Y su victimización Mientras una persona Se siente víctima Es sumamente difícil Ponerla como líder Si Lo segundo Encuentra Evidencia De inteligencia emocional Especialmente Como comunican Sus sentimientos Claramente Una de las cosas Que yo pongo atención Cuando estoy Digamos Identificando líderes O sea Comunican sus emociones De una manera inteligente Ahora cualquiera Todos nosotros Comunicamos nuestras emociones En algún momento Pero no todos Lo hacemos inteligentemente Porque muchos Digamos Lo que andan buscando No es ventilar Sino culpar a alguien De sus emociones Tienen un problema La iglesia El hermano fulano Lo tiene Tienen otro problema La mamá sultana Lo tiene Tienen un problema En su hogar Dice el marido Tiene la culpa Mi mujer tiene la culpa Tienen problemas Un hijo en su casa Mi mamá Tiene problemas Mi papá Tiene problemas Ese es el problema Están en un trabajo Saltando como zapitos De trabajo Nunca superando Nunca creciendo ¿Por qué? Porque siempre Tiene un mal jefe Siempre anda buscando A ver a quien Le echa la culpa Si Y entonces Cuando comunican Sus emociones No lo hacen De una manera inteligente Ahora Este es todo un tema O sea profundo Pero nada más Como para Como un brochazo acá Lo tercero Mira lo tercero Enfócate En el carácter En lugar del desempeño Pasado y presente Enfócate En lo que está dentro ¿Qué hay en el closet De la pregunta? Y a veces En el closet Hay huesos Hay huesos Pero si la persona Abre su corazón Y dice Es que yo He sido así He sido Y hay esperanza Porque abre su corazón Pero si la persona No permite Si el líder potencial No permite Abrir su corazón Y no permite Digamos Ver que lo que hay En el closet Es muy difícil Desarrogarles Y por esa razón A veces Yo tengo que hacer Preguntas bien crudas Personales Y a veces Tal vez parecieran Ofensivas para otras personas Pero para el líder No ¿Por qué? Porque en mi caso Yo quiero asegurarme Que el líder Tiene Digamos Tiene Ya Lo que necesita Lo cuarto Hermano Céntrate En la productividad Es decir El fruto No en las promesas O sea El árbol Capítulo 15 De Juan ¿Verdad? El fruto Él no dice Él no dice Que lo vamos a conocer Por su árbol No dice Por sus troncos Lo conoceréis Dice ¿No? ¿Qué dice? ¿Cómo lo? Por sus frutos Los conoceréis Y el que tiene fruto Lo poda Es decir Lo forma ¿Sí? Entonces hay que prestar Atención al fruto Y no al árbol Es decir A la productividad Y no a las promesas Oh sí, sí Ahí voy a estar Oh sí, sí, sí Yo estoy dispuesto Pero último Ni siquiera el perfume Se huele ¿Sí? Lo quinto Evalúa Su inversión En el futuro De nuestra iglesia Pregúntale O sea Estás trabajando Ya Algo Estás Estás diezmando Si el líder El líder El líder Debe ser Cumplidor En estas cosas ¿Por qué? Porque si su bolsillo No es de Dios Su corazón No lo va a hacer Tampoco Y en algún momento Te va a dejar A medio camino Te lo digo ¿Cierto? Tienes que hacer Estas preguntas Mi hermano Tú que eres líder Haz esas preguntas Atrévete a hacer Estas preguntas Caramba Pregunta ¿Por qué? Porque es mejor Decirle ¿Sabe qué? Mi hermano Mi hermana Gracias por su servicio Pero cuando esto Este ya Verdad En orden Aquí no es como La salvación La salvación Es ven como estás Así te acepta Dios Pues gracias a Dios Que es el quien te perdona Pero el liderazgo Es diferente El liderazgo Es condiciones Por eso Pablo dice Dice que no pongamos A un neófito A una persona nueva Lo sexto Siempre elige La perseverancia Sobre el carisma ¿Si? El carisma Las personas Como las personas Digamos Se relacionan Con las demás Ustedes se han dado cuenta Que hay personas Muy carismáticas ¿Verdad? Usted la pone en un grupo Y si es amigo De todos ¿Si? Y vende tupperware Vende todo el tupperware Y vende abón Vende todo el abón ¿Si? Vende carros Y vende carros Oígame Le mete a un carro A cualquiera Porque tiene un carisma Enorme ¿Verdad? Un parle Una verba Este ¿Verdad? Súper convincente Pero concéntrate Más bien En la perseverancia No en el carisma ¿Si? Lo séptimo Considera su autoconciencia Ahora Quiero explicar aquí Rápidamente A manera de Pregunta ¿Están conscientes De sus fortalezas Sus debilidades Sus dones Y sus juicios? Esa es la pregunta Porque no hay cosa Tan difícil Como querer desarrollar A un líder Que está ciego A sus propias debilidades Yo recuerdo Hace algún tiempo Vino un líder a mi Sabía ¿Verdad? Que venía Y este Vino Y me hizo una pregunta En principio Y le dijo Mira, mira Antes de hacer preguntas Déjame primero hacerte Otra pregunta Pues déjame primero Compartirte algo Mira Te voy a compartir A ti Aquí en confianza ¿Cuál es mi peor pecado? Y se lo compartí Yo tengo problemas Con esto Y luego me volteé Y le dije ¿Y cuál es el tuyo? Ah, 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 ah No me pudo responder O sea, un líder en desarrollo Está consciente Está autoconciente De donde necesita Trabajo No hay cosa más difícil Que tener que desarrollar A un líder orgulloso Y pendenciero Que ni siquiera Se sabe disculpar Con la gente Que ofende Vaya Que lidera Y ofende a la gente Con su verba O sus acciones Pero no sabe disculparse Ni siquiera con ellos ¿Aló? Porque a ninguno De nosotros Nos gusta que nos ofendan ¿Verdad? Ahora Si nos ofendemos Por la verdad Eso es diferente Pero Digamos Ser ofendidos Por la inmadurez De una persona Eso es difícil Y mucho peor Cuando la persona O el líder Digamos O el líder En proceso No sabe disculparse ¿Por qué? Porque está ciego Por esa razón Es importante Considerar Su autoconciencia O sea ¿Me puedes abrir Tu closet? Esa es la pregunta ¿Puedo ver Dentro de tu alma? ¿Me puedes compartir Que hay lo que hay En tu corazón? ¿Me puedes compartir Cuál es tu Tu dificultad mayor? ¿Sí? Ocho Evita el hambriento De poder El que busca posición Y al necesitado De aprobación Porque te van a drenar Óyeme Te van a drenar El que busca Posición Te va a drenar El que busca Este Verá El que busca poder Te va a usurpar Y el que busca Aprobación constante Ahora no estoy diciendo Que no necesitamos aprobación Hay un grado de aprobación Digamos saludable Aprobar un plan Es diferente Es diferente De Verá De esperar Que Ay Ojalá le haya gustado Al pastor Lo que yo hice Como que si Esa es la manera De Verá De aprobar Su carácter ¿Sí? Usted me regala Un Usted me puede regalar Un chuchito Un chuchote Yo me los como Pero no ando buscando Ahí a ver ¿Sería este chuchito O sería un chuchón? ¿Sí? ¿Son buenos Estos taquitos O son malos? Yo como de todo Porque O sea No tengo ese juicio Vaya No tengo ese juicio ¿Sí? ¿Por qué? Porque esas cosas Son secundarias Son secundarias Cuando alguien Hace un proyecto ¿Sí? Yo miro La actitud Con que lo hicieron Miro El valor Que ejecutaron En medio de eso Pero que no vayan A andar buscando Mi aprobación Porque se Van a desanimar En algún momento Porque yo no tengo tiempo Para andar diciendo Te felicito Hijo Bueno Que bueno Buen trabajo Wow Que fantástico Y la persona Está esperando ¿Qué? Dice Ya me lo va a decir Ya me lo va a decir Ah Aló Nueve Prueve Tu gente Rótalas Evalúalas Y recluta 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 Yo se lo digo Siempre al liderazgo Esto Recluta 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 ¿Sí? Porque todos ¿Verdad? Todos quisieran hacerlo Pero no todos Hacen el trabajo Hay que seguir reclutando Y por último Una redundancia acá Mantén tus rodillas Abajo en el suelo Y tus ojos arriba En la Biblia Así es la cosa Dios Tiene sus ojos En todos ustedes Como posibles líderes La pregunta ¿Estás dispuesto a Dios Y a tus líderes inmediatos Para que ustedes Desarrollen? Esa es la pregunta No se acorde a Dios No se acorde a Dios